¿Cuáles son los consejos de aniversario, la invitación de este año? ¿Qué esperan para estos 16 años? Bueno, de entrada aprovechar el espacio que tan amablemente nos brindan para invitar a toda la gente que nos ve y que nos escuche para que vayan a Miesca, aquí cerquitas, a 50 minutos, 10 y 50 minutos de aquí donde vamos a festejar el 285 aniversario del origen de la laguna, Miesca-Turbina un pueblo mágico, que es de todos, no nada más de Miesca. ¿Vate siempre para la gente, tres especiales, los días de la ausencia y otro día de este año, la matrachinada? Sí, fíjense que ahora el señor gobernador se está regalando al pueblo de Miesca una gran matrachinada a través de la Secretaría de Cultura, el gobernador Rubén Moreira estará presente el 25 de julio precisamente el día del aniversario, va a estar todo el día ahí acompañándonos en distintos eventos, vamos a tener la entrega de precios a Viescenses Distinguidos un evento muy sentido, donde entregamos tres en vida, una por morte, a Viescenses que han destacado en distintas áreas él va a ir personalmente a entregarlas, tendremos también el tema cultural y religioso de la matrachinada, donde estará un buen número de matrachines y que también estará el gobernador junto con el señor obispo José Manuel Pérez Langalindo encabezando el evento y que también nos da en varios días a que Viesca pueda ofrecerles a los visitantes desde las callejoneadas, bailes populares, tendremos una muestra pictórica del maestro David Sunza el próximo viernes 22, la tradicional cabalgata del día de la ausencia, donde por aquí anda la asociación de cabalantes de la laguna, me gustaría que también los entrevistaran a ellos también es un evento sumamente tradicional, donde con una cabalgata conmemoramos a todos aquellos Viescenses que viven ya en otras partes del país o del extranjero y que en el marco de la cabalgata al llegar celebramos con una gran verbena en el centro recativo de Juan Guerra, donde conviven los ausentes con los presentes, con la gente que emigró y que conviven con los que estamos viviendo ahí, tendremos también otros eventos como el tema de rodadas y pistas, tendremos bendición de cascos con unos bikers, vamos, tendremos una gran variedad de opciones para que vayan a divertirse y obviamente sin dejar de lado la gran y variada gastronomía de nuestro pueblo y los dulces típicos que ya mucha gente conoce, los dulces de leche y los tradicionales no. Las leches quemadas todo eso. Sí, las leches quemadas que forman parte del postre que nunca falta. ¿De qué día, qué día y cuánto instantes esperan la vida? Vamos a empezar el día 22 y vamos a terminar el día 31, estamos esperando alrededor de 20 mil visitantes en lo que son las ferias y que bueno, nosotros ojalá que nos quedemos cortos y que vaya más gente de la que tenemos. ¿La derrama económica será importante definitivamente para Vizca durante todo este proceso? Claro, totalmente, como lo comentamos ahorita en la rueda de prensa, si ustedes observan la derrama económica o el ofrecimiento para que también vayan a divertirse y vaya y tengamos una derrama con los prestadores de servicios, pues será muy importante, nosotros estamos esperando alrededor de 4 o 4 millones de mil pesos en todo lo que son las ferias. Como pueblo mágico, ¿esta actividad qué tan importante es en cuanto a actividad cultural turística para atraer este visitante? Fíjese que es súper importante porque precisamente la Secretaría de Turismo nos está pidiendo un catálogo de productos turísticos, nosotros, pero un catálogo de eventos fuertes y en el caso de Vizca, nosotros tenemos la procesión de silencio en el año, que es lo que hemos ofretado a la Secretaría de Turismo, precisamente con lo que es el proceso de recertificación porque recuerden que el ser pueblo mágico, si te despidas lo pierdes, entonces estamos en proceso constante de buscar recertificaciones y de estar demostrando que realmente estamos aprovechando la denominación, nosotros tenemos el catálogo principal, son lo que es la procesión de silencio, lo que es el Día de la Santa Cruz con el Cruz Monumental que por ahí también el gobierno de Estado nos regaló, la procesión de silencio pues es el Viernes Santo que caiga, el Día de la Santa Cruz, como su nombre lo dice, pues es el día 3 de mayo que es cuando se celebra, lo que son las ferias precisamente que es el tema que nos ocupa hoy y tenemos lo que es la Feria del Dátil, que también me va, y usted los ha visto ahí, la Feria del Dátil es el primer fin de semana de septiembre y en el cual, en la plaza principal usted va a encontrar el Dátil en todas sus variedades y dándoles un valor agregado, la verdad le recomiendo que vayan no nada más como periodistas sino que también vayan en cuestión familiar a degustar el Dátil en muchas y en múltiples presentaciones, ahí nuestros artesanos porque realmente es una artesanía, la forma en la que lo procesan y la forma en la que te lo pasan, es una delicia, yo los invito también a todos. Con todas estas actividades, ¿qué crecimiento han tenido en la vida turística? Pues mire...